¡Saludos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Charar Serratroy, astrólogo y coach vital transpersonal, y hoy os voy a dar cinco humildes consejos para empezar a estudiar Astrología o para afianzar vuestro método de estudios si habéis empezado hace un tiempo. Así que, ¡vamos a darle! Bien, antes de empezar con los cinco consejos, os voy a dar dos pre-consejos, un preámbulo, un a priori de algo que no solo es aplicable a la Astrología, sino que es aplicable a cualquier proyecto que os planteéis hacer. Que es, por obvio que suene, tener muy claro por qué lo queréis hacer, de cuánto tiempo disponéis, cuál es vuestro objetivo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de algo como la Astrología o la Psicología, la Fiosofía, cualquier disciplina que tenga que ver con el conocimiento y, por tanto, con el autoconocimiento, cómo lo que vayáis aprendiendo va a ir transformando vuestras vidas. Esto es muy importante, porque esto va a hacer que vuestro aprendizaje se le dé a un nivel superior. No solo lo vais a entender mejor, no solo lo vais a aplicar mejor, sino que va a cambiar vuestras vidas. Y esto, al final, tiene que ver con la diferencia entre información, conocimiento y sabiduría. La información son datos. O sea, el GPT tiene información. El conocimiento es cómo vamos a aplicar estos datos, cómo los racionalizamos, ¿no? Pero la sabiduría es vivir en consecuencia, consecuencia esta información y este conocimiento. Se entiende, ¿no? Por lo tanto, si yo busco transformarme a través de lo que estoy haciendo, pues todo sube de nivel, todo mejora y todo, al final, es, pues esto, es mucho mejor en el valor de la redundancia. Primer consejo, y que vaya por delante, ya habéis visto de entrada, que todas son cosas muy lógicas, muy intuitivas, muy de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y dicho esto, primer consejo, búscate un profesor. Compra un curso, un curso entero que englobe todo el conocimiento si tienes la platica, el dinero para poder hacerlo. Si no, búscate un libro gordo de PTT que te cuadre, te dejo un link en los comentarios, yo un vídeo que hice hace tiempo donde explicaba, por esto, ¿no? Distintos libros gordos de PTT de la astrología, distintos libros que englobaban todos los temas principales, todos no, porque es imposible, pero más o menos los más importantes. Y en este vídeo, pues ya explico, pues, los distintos vestidos y puedes ver, pues, lo que te conviene más. Pero bueno, en definitiva, búscate alguien que te ayude, que te haga, pues, un espejo, ¿no? Que te permita ver, pues, qué temas son más importantes, cómo resolver tus dudas, cómo organizarte un poco, pues, todo este conocimiento astrológico que al final es tan vasto, ¿no? Consejo número 2. Trabaja desde el minuto cero con una base de datos de distintas cartas natales. Empezando por la tuya, por supuestísimo, pero también luego ve, digamos, pues ya está, ¿no? Ve ampliando a tu círculo íntimo, ¿no? Tu familia, ¿no? Más próxima, tus amigos, tus amantes, los amantes de tus amantes, si los conoces, vas ampliando, ¿no? Esto es muy importante, porque al final esto te va a servir de punto de referencia para poder ver aplicado todo lo que estás aprendiendo a nivel teórico. No te centres solo en tu carta, amplía a otras cartas. Y estas cartas, al final, las vas a tener en la cabeza y eso te va a ayudar a entenderlo todo mucho mejor. Si no, al final estás estudiando un poco en blanco y negro y... es mucho más difícil. Y también, ciertamente, con el paso de los años, pues vas a ir ampliando a personajes famosos, ¿no? Todos los astrólogos tienen bases de datos. Y todos los astrólogos profesionales se saben decenas, centenales de cartas mentalmente y sus posiciones. Esto es necesario. Poco a poco, vas sumando, no hay prisa, pero sí que es importante que tengas esta base de datos. Luego, hay muchas webs, por ejemplo, carta natal no tiene límite, diría, a la hora de organizar toda esta base de datos, ¿no? O distintos programas, distintas webs, en fin. Y esto es muy útil porque yo, al final, tú entras en mi base de datos y tengo toda mi familia, todos mis amigos, conocidos, clientes, famosos, y... en serio, que es muy útil para poder entender mejor todo el mundo de lo astrológico. Punto 3. Organiza el conocimiento de forma, más o menos, cronológica. Esto, si tienes un profesor, compras un curso o usas el libro que antes te comentaba, pues en teoría ya va a estar ordenado por distintas dimensiones de todo el conocimiento astrológico, ¿no? Por ejemplo, una buena fórmula, hay distintas, ¿eh? Es empezar por los elementos, sigues del zodíaco, por ejemplo, los planetas, los planetas, las casas y los aspectos. Habrá gente que te dirá que no, que primero las casas, luego los planetas. Van a usar distintos razonamientos. Bueno, al final del día, más o menos, el orden es este. Y, si ya estás siguiendo, estás aprendiendo con un punto de referencia, pues ahí va a estar más sobre el dado. En caso que esto sea así, que ya, que ya te venga dado, y vuelve a ser muy obvio esto, no saltes al siguiente tema hasta que no hayas profundizado lo suficiente. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve casi un año y medio solo con los elementos, porque ya vi de entrada que era una de las bases de la astrología, más allá del propio yin y yang y más allá de los propios números. Entonces, pues bueno, está bien que profundices, ¿vale? Aunque el libro o el curso pasen al siguiente nivel, a no ser que hayan exámenes o a no ser que te veas muy condicionado por el propio temario y por cómo esté montado, te recomiendo que profundices bien. Sobre todo, todos los temas pero sobre todo la base de la astrología que son pues estos elementos. Y también, como explicaba el yin y yang, que tienes que entender muy, muy, pero que muy bien. Dicho esto, si lo vas haciendo así, sin prisa y vas profundizando bien, es una forma muy natural y como muy, digamos, pues esto, muy orgánica, ¿no? Te digo que está muy de moda para poder afianzar este conocimiento. Cuarto consejo, no empieces a estudiar astrología predictiva, es decir, la astrología de los eventos, de los cosas que van a pasar, de cómo te van a sentir, de los propios ciclos, de lo que va a venir, hasta que no tengas clara la astrología natal, es decir, la astrología en la que interpretas la carta natal en relación a tu forma de ser y en relación a, pues, a tus propias metas, objetivos y cómo sacarle el máximo rendimiento. Entonces, profundiza muy bien en la astrología natal antes de empezar a estudiar, pues, estos tránsitos. Dependerá de cada uno, dependerá de la, de tus capacidades, del tiempo que tengas y todo, evidentemente, pero bueno, más o menos. Si tú estudias durante dos años astrología natal, cada semana unas cuantas horas, pues, es bastante razonable empezar a estudiar tránsitos en el tercer año, más o menos, ¿vale? Luego, en el quinto consejo os voy a explicar más sobre cuánto tiempo tienes que estar estudiando astrología y sobre distintos tipos de astrólogos que existen, pero en general en este cuarto consejo te quería, o te quiero explicar dos cosas. La primera es no te metas en tránsitos hasta que tengas muy clara la astrología natal. La segunda es que una vez entres en tránsitos, es decir, cómo interpretar los distintos eventos, no utilices 50.000 millones de técnicas, ¿vale? Ciñete y aprender muy bien tránsitos astrológicos, profundiza muy bien este tema durante un tiempo largo, un año bien bueno, y luego ya puedes redondear el conocimiento con un tipo de astrología más, digamos, como más simbólica, ¿no? Que tiene que ver con los movimientos internos a nivel emocional que estás haciendo, como puedan ser por ejemplo las progresiones o el arco solar, ¿vale? Y tránsitos, progresiones, el arco solar y como extra el retorno solar, la revolución que está muy de moda, es suficiente. No significa que tú por divertimento o porque a lo mejor encuentras otra técnica que te cuadra más, esto ya es filosofía astrológica, cada uno va a encontrar su sistema que le va a gustar más y etcétera, ¿vale? Pero no entres en la maraña de 50.000 sistemas porque al final esto te va te va a bloquear más que no a poner digamos más luz y hacer mucho más diáfano pues todo el aprendizaje que estás haciendo. Quinto consejo. Bien. Es muy importante que entiendas que tú no necesitas ser un erudito de la astrología ni un súper intelectual del tema para hacer una buena lectura de la carta natal. Entonces, esto significa que por supuesto vas a tener que estar unos años, no sé, tres, cuatro años como mínimo, unas cuantas horas cada semana y viviendo la astrología. Viviendo significa que pues que no solo estás estudiando unas horas cada semana sino que cada día estás pensando en el tema. Le estás dando vueltas, observas a tu alrededor lo que te contaba en el segundo consejo, miras tus bases de datos, estás viviendo la astrología. Esto es lo importante. Esto es como cuando uno va a la UI, cuando uno va a la facultad, puedes vivir la facultad, vas a vivir ahí en un piso, compartes pisos, sales con gente en la zona, no, no estás en casa en plan online, también puede ser, pero ya no estarás viviendo la universidad. Pues esto es vivir la astrología. Tira que tres o cuatro años viviendo la astrología. Entonces, a partir de ahí, sobre todo, este quinto consejo va de, no necesitas ser una institución del tema, ¿vale? Y esto, lo digo porque uno empieza a hacer cartas natales en plan más profesional, ¿no? En principio vas con 50.000 apuntes, estás apuntando todos los aspectos, los ángulos, lo que significan por aquí y por ahí, es demasiada información. El cliente se va a quedar con la, de las siete u ocho ideas principales de la carta natal, tú le vas a transmitir las ocho, en su momento va a entender pues unas cuantas, le van a quedar tres y cuando llegue a casa el día siguiente le va a quedar una. Entonces, en serio, no hagas una conferencia, no hagas masterclasses, a nadie le interesa esto, a no ser que estés dando clases de astrología, ¿no? Por eso te decía, si quieres ser un erudito, está muy bien, vas a tardar muchos años, esto está seguro, no vas a hacer en cuatro años, en cuatro años, perdón, entiende la diferencia. Si estás estudiando un planeta, una casa, un signo, una posición en concreto, ves realmente a captar la esencia, ¿qué me está diciendo esto? ¿Cómo lo puedo expresar en unas palabras de forma sintética? ¿Cómo se lo puede explicar a alguien? Si tú lo que quieres es ser un auténtico erudito, pues ahí sí, aquí sí que vas a estar, vas a tener que estar muchos años y vas a tener, y no hay límite, no hay techo, pero ten en cuenta esto, que a lo mejor te hace la lectura alguien que no sea, que no sea, digamos, Stephen Arroyo, ¿vale? Y te hace una lectura increíble y a lo mejor te la hace Stephen Arroyo y te gusta mucho, pero te gusta incluso menos. Esto puede pasar, ¿vale? El entrenador de Rafa Nadal en tenis no tiene por qué ser un tenista increíble, tiene que ser un gran entrenador, ¿me explico? Y aquí pasa lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, no confundas la intelectualidad extrema en un tema con tu capacidad de hacer buenas lecturas de la carta. Dicho esto, estos son místicos consejos, espero que os puedan resultar útiles y nos vemos por el lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!